El Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales Daniel Aversa, muy buenos días. Martín Suárez, te saluda. Buenos días, ¿cómo estás Martín? Muy bien. Bueno, ¿30% de aumento han logrado entonces? Sí, así es. Ayer se acaba de firmar el acuerdo y ha dado un 30%. Hemos sacado en la mesa de negociaciones. Bien, Daniel, ¿este 30% cómo va a ser pagado? ¿Cómo va a impactar? ¿En dos cuotas? ¿En tres? ¿En una? Se divide 12% en marzo, 9% en julio y 9% en septiembre. Y septiembre sentarnos a discutir nuevamente. Evidentemente, como viene la historia en este país, vamos a tener que sentarnos a discutir otra vez. Sí, digo, 30% dentro de este panorama del 18% que había fijado como techo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, digo, no está mal. Tampoco, si vamos a la realidad que estamos viviendo, alcanza, ¿no? Pero digo, no está mal, ¿no? Porque si vamos a sacar en cuenta lo que va a impactar ahora con todos los aumentos y lo que va a seguir aumentando todo, el costo de vida se hace complicado y la inflación va a continuar, no se va a detener. No, no, obviamente que estamos viviendo un momento crítico, ¿no? Pero realmente es un buen convenio, impacta en todas las bonificaciones, en los plus que tenemos, en una botificación de 3.500 pesos que tenemos. Realmente es un buen acuerdo. También le agregamos una bonificación para la docente de los jardines maternales, de 500 pesos más, la incorporación a la planta permanente de 50 mensualizados, nos quedaban 100 mensualizados, 50 mensualizados, se van a incorporar 200 cooperativistas a la planta municipal, se van a hacer 200 casas para 200 compañeros municipales, con esas ya llegaríamos alrededor de 800 casas para los trabajadores municipales. Bueno, realmente hemos firmado un buen convenio, pero como decís vos, el país no es lo mismo. Claro. Bien. Y el 7 de marzo a Bersa hay cese de actividades y adhieren al paro nacional convocado por la CGT. Sí, sí. El 7 de marzo adherimos, nosotros estamos en la central de trabajadores argentinos con el compañero Hugo Dasti y adherimos a la movilización. El 6 acompañando a los compañeros docentes, el 7 acompañando a las centrales obreras y el 8 con las compañeras trabajadoras. ¿Piensan a Bersa que va a ser una movilización impactante? Sí, sí. Yo creo que sí. Que va a ser una de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos. Digo, ¿y habrá un antes y un después a Bersa después de esa movilización? Esperemos que sí, esperemos que comiencen a recapacitar los gobernantes, no siempre y dejen de gobernar para los patrones y empiecen a gobernar para el pueblo, ¿no es cierto? Claro, porque yo le digo esto a Bersa porque parece que uno va hacia abajo y en picada, ¿no? No parece que tengamos una salida positiva o una buena o una medida que genere expectativas en el conjunto de los argentinos y si se quiere en todos los sectores de la sociedad, parecería que vamos hacia abajo. Mirá, hasta ahora no existió una medida de este gobierno hacia el pueblo trabajador. O sea, son todas medidas, todos los convenios colectivos a la baja, si vos te pones a ver lo que está pasando con los compañeros docentes, es un desastre. Lo que han firmado en provincia para los compañeros estatales, otro 18%, es otro desastre. Bueno, todo mal. Esperemos que podamos cambiar el rumbo de lo que se está haciendo con esta movilización y si no, yo creo que esto ya tiene que terminar con un paro de los trabajadores a nivel nacional. Sí, y digo también, y menos mal que recapacitaron con el tema de los jubilados, ¿no? Porque ese sería el colmo ya, de los colmos, con todo lo que ya se viene sufriendo. ¿Cómo? No te escuché, disculpa. Y menos mal, digo a Bersa, que también recapacitaron con el tema de los jubilados, ¿no? Recibieron con esa medida, porque ya sería el colmo de los colmos con todas las medidas que vienen haciendo. Sí, sí, sí. Y que se viene sufriendo, digo, porque el pueblo que lo padece. Bien, Daniela Bersa, le agradecemos la comunicación con Líder Noticias, ha sido muy amable. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, los municipales de Llanera, que nos tengan en cuenta. Muchas gracias, que tenga buen día. Chau, chau, buenos días.